Amigos, ya estamos de regreso aquí en Noches con Platanito. Y miren nada más quién está aquí. Dos extraordinarios actores. Marta Julia y Mike Diallo. ¿Cómo están? Bienvenidos a Noches con Platanito. Qué gustazo. Qué guapo estás. Gracias. Y otra hermosísima actriz. Viene Nicole Santamaría. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te queremos? Tú sabes que eres nuestra consentida. Ay, un trozo. Pero bueno, es momento de jugar esto que se llama Proposiciones. Que vengan aquí a este tapete Marta Julia y Platanito. ¡Ay, nosotros! ¡Eso! Fíjense bien cómo lo van a hacer, ¿eh? Vean lo que se llama, esto se llama flexibilidad. Y agilidad, ¿cómo no? Vean que las carnitas no hacen daño. Ay, ay, ay. Dan mucha agilidad. ¿Listo, Platanito? Lista, Marta Julia. Ahí están las únicas partes del cuerpo que pueden tocar el piso. Tres manos y dos rodillas. Eso. Mucho mejor. Claro, dos rodillotas ahí. Ya están dos manos. Entonces, Marta Julia, arriba. Y solamente necesito una mano tuya. Rápido, porque es por tiempo. ¡Una mano! ¡Una mano! ¡En esta parte! ¡Una mano, Marta Julia! ¡La pone! ¡La pone! ¡Arriba, arriba! ¡No puede sobrar! ¡Súbe, Marta Julia! ¡Una mano nada más! ¡Ese pie! ¡Está sobrando un pie! ¡Una mano! ¡Solo una mano! ¡Solo una mano! ¡Eso, muy bien! ¡Vamos a la siguiente posición! ¡Perfecto! ¡Excelente! Eso, ahí está. Un estómago, un pie y una mano. ¿Qué? No, no hay tiempo. Yo no sé quién pesa más. ¿Si ella o yo? Sigue corriendo el tiempo, Platanito. Ahí está. Un estómago, un pie y una mano. ¡Un estómago! Un estómago. ¿No tú tienes más estómago, Platanito? ¡Tú llegas más rápido! ¡Tú pula en el estómago! ¡Quiero ver! Una panza. Ahí está la panza de Marta Julia. Un estómago, un pie y una mano. ¡Ay, no! ¡Tienen dos puntos! ¿Qué pasó? ¡Ya lo de María hace tiempo! Sonó la chicharra. Se les acabó el tiempo, Platanito. ¡Bien! ¡Pero qué buen trabajo hicieron! ¡Qué flexibilidad, Marta Julia! ¡Aparte, si no pienso, ¿verdad? ¡No! Es que es lo bueno de ser flaco. Se está quitando los zapatos, Mike. Así que vamos pasando aquí al tapete, por favor. Porque ahí van a aparecer ahora para ustedes las únicas partes del cuerpo que pueden tocar el suelo. Dos pompas, dos codos y una frente. Con los zapatos. ¿Cómo lo van a hacer? Ve, volteate así. Dos codos. Dos pompas, dos codos y una frente. Una frente. ¡Ya! Y que no sobre nada. Muy bien. Primer punto. Eso. No te distraigas, Mike. Ahora se me viene. Ahí está. La siguiente posición. Cuatro manos y dos pies. ¡Wow! Dos pies a uno y uno. Se está complicando. Como ustedes quieran, resuélvanlo como puedan. Ahí están los dos pies. Tenemos que hacer algo nosotros. Dos pies y cuatro manos, nada más. Ahí. Dos pies. ¡Muy bien! Sí. Acuérdense, muchachos, porque pueden ganar. Si logran hacer la siguiente, ganan. Ahí está. Una espalda y dos manos. Marta, Julia, no me está dejando ver el show. Ahí está la espalda de Mike. Y está divertidísimo este show. A ver. Una espalda y dos manos, nada más. A ver si la espalda y dos manos, nada más. A ver si la espalda y dos manos. Me haría ganar por estar en Noches con Platanito. Gracias. Y bueno, de Marta, Julia y de Mike no me despido porque regresamos con una entrevista con ustedes aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey!